Buenas amigos del canal, soy Animake, para la gente que aún no me conozca, y bueno, hoy vengo a traeros una guía que algunos usuarios me habéis pedido, como muchos otros, y bueno, es la de Corky, el bombardero osado. Soy muy bueno y mi vehículo es aún mejor. Antes de empezar, para la gente que aún no me ha visto, quiero explicar cómo hago las guías. Primero, empiezo explicando las habilidades de Corky, luego explicaré la secuencia de habilidades y por último explicaré el equipamiento. Luego, enseñaré un poco cómo va la esquemática del juego. Primero tenemos su pasiva, proyectil de metalla Exet. Cada vez que me golpeemos con Corky, con ataque básico, infligiremos un 10% de daño verdadero adicional a los súditos, a los monstruos y a los campeones. Ahora tenemos la bomba de Fósforo. Esta habilidad es buena, lo que pasa es que su único defecto es que no ataca con ataques, sino con poder mágico. Cuando lo lanzamos, iluminamos una zona que esté oculta y revelaremos a las unidades que nos estén en sigilo y a sus campeones de alrededor durante 6 segundos. Ahora tenemos Valkyria. Esta habilidad es muy buena para escapar, porque Corky salta en línea recta y provoca una destrucción a su paso y quema las unidades que pille por medio. Esta habilidad también nos permite saltar muro y nos da un pequeño escape contra los enemigos. Ahora tenemos el cañón de repetición. El cañón de repetición lo único malo que tiene es que tenemos que estar un poquito cerca del enemigo, pero cuando hacemos este ataque ya estamos en el rango perfecto. ¿Qué pasa con este ataque? Cada vez que golpeemos al enemigo, iremos reduciendo su armadura física y esto hará que en late game hagamos muchísimo más daño al enemigo. Por último, tenemos la definitiva de Corky, que son los proyectiles, estos super vastos mega overpower, que lo que hace es que disparamos a un proyectil y cuando golpea da en un área. Cada 10 segundos me hace un misil, ¿vale? Y el cuarto misil siempre será uno enorme y causa siempre un daño adicional extra que no viene muy bien para darle el pepinaco último, como digo yo, el pepinaco de la gracia y hace ¡BUM! y lo revienta. Ahora, como estáis viendo en la orden de prioridades, tenéis que a nivel 1 subo bombas de fósforo y lo priorizo hasta el nivel 7. Vamos a ver, ¿por qué hasta el nivel 7? Es decir, solamente lo subo 4 niveles para que la bomba de fósforo me ayude a las hitear y mantener bien las líneas. Luego a nivel 2 uso Valkyria solamente una vez y lo priorizaré a final del juego para poder saltar las paredes y poder salvarme. A nivel 3 y lo priorizaré al máximo antes que la bomba de fósforo cañona de repeticiones porque a late game y a mid game es muy bueno porque cuando tengamos mucho daño reduciremos la armadura del enemigo y haremos mucho más daño a fin de cuentas porque la armadura del enemigo está tan reducida que no tendrá oportunidad de pelear. Luego subiremos, como siempre, la orden de la definitiva porque, como siempre, viene bien pegar unos proyectiles fuertes desde lejos. La bui de Korki, como estaréis viendo en la imagen, es de la siguiente forma. Cuando empecemos el early game, es decir, el principio del juego, debemos de pillarnos unas botas de velocidad y 3 pociones de vida. Luego tendremos que pillar una jebra de berserker y la espada de Doran para aguantar un poco el juego y el primer objeto importante que tenemos que pillar es fiel infinito para aumentar su daño contra los jugadores. Si queremos hacer un daño extra mayor, es decir, si queremos hacer más daño contra los enemigos, podemos pillar en últimas palabras. Esto nos hará reducir la armadura del enemigo con su penetración de armadura y derribaremos sin ningún problema a nuestros rivales. Luego tendremos que pillar o brillo para que cada vez que activemos la E o la Q, hagamos un daño extra con nuestra fuerza y poder derribar a los enemigos mucho más fácil. El último objeto, ya como sabéis, es más situacional. Por ejemplo, podemos pillar un... termina, por ejemplo, la tinida o también podemos pillar otro objeto para hacer daño o para movernos más rápido, por ejemplo, como el balearín espectral. El último objeto está más a la situación del jugador, como esté jugando en la partida. Más tarde, haremos la sanguinaria. Como sabéis, le interesa el robo de vida para aumentar nuestra supervivencia contra los enemigos y además nos viene muy bien porque, como sabéis, su robo de vida aumenta si farmeamos más minions. Ahora, os mostraré cómo más o menos pede a Gorkin en una batalla. Como veis, Gorkin se priorizará en lanzarse con sus metalletas y si estamos mucho en peligro, volveremos atrás con nuestra habilidad Valkiria. Luego, espamearemos la definitiva para hacer daño a distancia si estamos en grave peligro. También podemos lanzar la definitiva para, antes de empezar una teamfight, para ir degastando a los rivales. Bueno, amigos del canal, espero que haya servido esta guía de Gorkin a de Karrin. Y bueno, como siempre, os digo, espero que os guste mi canal día a día. Espero que participéis en todos los eventos que hago, todos los juegos. Y bueno, pues muchísimas gracias por verme, como siempre. Y un cordial saludo.